Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Magno. Bienvenidos a mi canal y el día de hoy aprenderemos la verdadera historia de Huánuco Pampa o también llamado Huánuco Viejo. Así que quédate conmigo y comenzamos con nuestro tema de hoy. Bien amigos, el sitio arqueológico de Huánuco Pampa es una importante atracción turística del departamento de Huánuco. La zona arqueológica inca se encuentra ubicada en el distrito de la Unión, provincia de 2 de Mayo, departamento de Huánuco. A 3.700 metros sobre el nivel del mar, en la margen derecha del río Vizcarra. Su construcción se inició durante el gobierno del inca Pachacútec a mediados del siglo XV y fue culminado por su hijo Tupac Inca Yupanqui. Su ubicación fue estratégica porque formó parte del eje de la ruta Capacñán, que comunica a Cusco con Quito, es decir, con el país de Ecuador. Estuvo compuesta por más de 4.000 estructuras que formaban barrios separados por calles y murallas, cubriendo una superficie aproximadamente de 800 hectáreas. Huánuco Pampa tuvo como finalidad funcionar como un centro administrativo religioso y militar, así como en un pueblo donde se elaboraban productos textiles de fina calidad. Alrededor de una gran plaza se encuentra un imponente ushno de inconfundible estilo inca, sobre el cual se ubica una especie de asiento o trono. Este ushno es propiamente una plataforma ceremonial que se eleva 10 metros sobre el suelo prácticamente llana de la meseta. Entre los años de 1539 y 1542, Huánuco Pampa fue ocupada por los españoles, quienes se establecieron en la plaza central, donde hasta hoy se aprecian vestigios de diversas estructuras que habrían sido utilizadas como dormitorios y cuarteles. Segundo dato, Huánuco Pampa habría albergado a 30.000 habitantes en toda su plenicie, ya que cuenta con 4.000 edificaciones. Primer dato, Huánuco Pampa es derivación de la palabra quechua, Huánuco Pampa, que significa, según los cronistas, Pampa del Guanaco, camélidos, que debió existir en esa región. Este complejo arqueológico es representado como la capital del Chinchaysuyo, por su relevancia en el incanato. Segundo dato, desde el año de 1997, se lleva a cabo a fines del mes de julio la llamada Fiesta del Sol, coincidente con la semana del aniversario patrio del Perú, en donde acuden turistas nacionales e internacionales, y se vive una fiesta que atrae a turistas de todo el mundo. Tercer dato, sobre esta planicie, el 15 de agosto de 1539, el capitán Don Pedro Gómez de Alvarado y Contreras, juntó la primera ciudad de Huánuco, y que más tarde, se realizó la refundación en el ameno y primaveral Valle del Pilco, por el capitán Pedro Barroso. Eso es todo amigos, si te gustó este video, regálame un like, suscríbete a mi canal, mi nombre es Magno Villar, y nos vemos en la próxima. Cuídense. Gracias.